muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches de les doy un saludo desde aquí australia y les traigo un tema que es de mucha importancia para mí y suena algo chistoso pero se trata de blues club y una de las cosas que me ha me he topado el día de hoy es que a blues club se le está usando como una plataforma para enseñar a nuestros hijos sobre la agenda lbgt plus o plus como sería en español esto no es nada nuevo ni tiene que ser algo que nos tiene que que antes que tomarnos por sorpresa porque esto es algo que hemos venido viendo ya por mucho tiempo no es nada nuevo y tampoco es algo que que está recién saliendo vemos como el nuestra sociedad nos quiere dictar como nuestros hijos crean por ejemplo aunque el suicidio es bueno ahora estaba estaba oyendo algo de que de que un pastor un un experto del suicidio fue a un campamento y la y no vio quien y cuando él preguntó cuántos de ustedes se le ha enseñado que el suicidio es malo ninguna mano se levantó por eso es que es esa cosa de netflix 13 reasons no sé si está en español pero 13 razones y ellos me enseñan que porque es algo orgulloso tomar la vida pero en esta ocasión blues club está siendo usados y aquellos que han visto el vídeo no lo puedo poner aquí porque si pongo el vídeo puede ser que quiten que quiten este vídeo o quiten esta es lo que estoy haciendo y bueno vamos a ver si los comentarios bueno nada está comentando y lo que me llama la atención es de que blues club creció yo vi a mis hijas yo le compré a mi hija juguete de blues club cuando salió y yo decía blues club eso no está en latinoamérica y entró y busqué en en youtube y me topo con un vídeo de blues club que ha sido visto seis millones de veces un vídeo que salió este mes en latinoamérica así que no sé si aquí en los comentarios van a decir sí que si blues club blues cruces es fuertes lo han visto si lo conocen pero si hay seis millones de vistas no sé quizás los mayores ustedes no lo estén viendo pero los niños si están viendo blues cruces y blues cruces es es un perrito azul como vieron en la pantalla cuando que el anuncio de este vídeo que anda buscando cosas anda buscando cosas y ha sacado un vídeo donde está un travesti cantando y están en una en un desfile de orgullo y están cantando que hay familias de dos mamás de dos papás de tres y están cantando el número 1 2 3 4 5 6 7 llegan hasta el 10 y están cantando de que las familias están hechas diferentes formas hay hay personas que están que hay familias que están hechas de reyes y reinas y son como ocho personas y no solamente entonces está ahora a nuestros hijos queriendo enseñar que acepten una una familia de dos mujeres con un hijo en este caso y o dos mujeres o dos hombres con un hijo o hija pero están tratando de enseñar ahora que un hombre con muchas mujeres o una mujer como muchos hombres y así está ese se está introduciendo esto por medio de blues cruz y nosotros tenemos como cristianos que tomar cuidado de mucho más cuidado cuando yo cuando cuando yo estaba mis hijas están mis hijas tiene 26 años y la otra va a cumplir 23 ellas miraban blues cruz y y hasta yo me sentaba a ver blues cruz con ellas y si yo no miraba nada malo pero ahora sea ahora en este mes que es el mes de julio que se dice que es el mes de del orgullo gay ahora se está diciendo que blues cruz va a promover eso y promueve como digo poliamor poliamori se dice y que amor entre un número hasta 10 personas están mostrando en este vídeo que están en este en este desfile de orgullo entonces es una de las cosas que están haciendo estas personas que quería que están queriendo ganar la mente de nuestros hijos desde que están tan niños y con bonito color con bonito canción y esto es un atentado en contra de nuestros hijos entonces tenemos que tener un gran cuidado yo quisiera leer la biblia quisiera leer la vida esto va a ser un corto pero les traigo esto que quería decirles que yo creo que es de suma importancia para que nosotros tengamos que tengamos este día de deuteronomio 6 capítulo 6 versículo 79 dice y le repetirás a tus hijos y alvarás de ellas de las leyes estando en tu casa y luego mejor vamos a empezar desde el 6 vamos a ver qué dice el 6 a ver y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las tratarás como una señal en tu mano y estarán como frontal ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas pero lo que a mí me llama la atención es y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes esto vemos la insistencia de nosotros los cristianos los otros los creyentes para enseñarles a nuestros hijos lo que nosotros creemos lo que nosotros practicamos una de las cosas que también me me llamó la atención en esta semana la semana pasada es que una de mis hijas por lo visto no sabía de que el cristiano no se podía casar con un inconverso y me dijo yo no sabía esto yo no sabía y fue una fue un gran descubrimiento y eso que yo lo he dicho tanto quizás porque lo digo en español pero esta vez lo empecé a decir en inglés y ella se dio cuenta finalmente que que ella tenía que casarse o lo que la vida demanda es de que se case con un creyente y ahí le di los versículos bíblicos y le dije este es un mandato del señor y esto es lo mejor que quiere Dios para tu vida y fue un shock fue un shock así nos topamos muchos muchos ahora cuando se les dice el plan de Dios para la familia para el mundo varón y hembra los creó los creó Dios varón y hembra y valga la redundancia porque así es como está en la biblia así es como Dios creó a las personas entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos mañana tarde y noche la palabra de Dios y quisiera ir al otro versículo que es un clásico que ustedes van de conocer donde dice previo previo 22 6 instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará de él y es este principio es para nosotros los creyentes pero es un principio que también estamos viendo como estos personajes que en este caso blues cruz están queriendo hacer están queriendo instruir a los niños a nuestros hijos en sus caminos de muerte eso es lo que están haciendo y saben que al instruirlos de niños no se apartarán o va a costar mucho mucho para nosotros los padres y para también aquellos que se topen más adelante en sus vidas va a costar mucho sacarlos de esos caminos porque recordemos que hay caminos que parecen caminos de vida pero en realidad son caminos de muerte dice la palabra entonces instruyamos a los niños en el camino del señor y cuando son viejos o fuera viejo no se apartará de ellos yo les yo les traigo esta esta exhortación mis queridos amigos mis queridos hermanos no es algo nuevo que estamos viendo sí pero estoy viendo que ya la la lucha ya no solamente para que hayan dos hombres o dos mujeres con un niño o una niña sino que ahora en este vídeo de blues cruz están ya promoviendo poligamia y poli y poli amor y están están promoviendo ya más grande o el núcleo familiar lo están haciendo más grande lo están desarrollando más porque lo que ellos quieren y como muchas sabemos muchos han dicho los los prometedores de lvgt plus o plus ellos quieren destruir el núcleo familiar que es madre y padre e hijos ellos están introduciendo cualquier forma cualquier forma de que ellos le llaman familia y así destruir lo que nosotros lo que ha mantenido la sociedad lo que ha mantenido nuestra civilización estamos estamos en la lucha por por las mentes de nuestros hijos y estamos en la lucha por por también mantener la civilización y también por qué no decirlo aún la especie humana esto lo que les traía el día de hoy espero que puedan buscar esta noticia blues cruz y lo que ellos están haciendo que dios les bendiga